En la antigua Grecia, durante el periodo helenístico, entre el 323 y 31 a.C., se estableció una lista de grandes edificaciones de inmensa belleza y complejidad arquitectónica consideradas como las siete maravillas del mundo antiguo. Estas maravillas, designadas por algunos autores griegos como Antipatro de Sidón y Filón de Bizancio, fueron la Pirámide de Giza, el Templo de Artemisa, la Estatua de Zeus, el Mausoleo de Alicarnazo, el Coloso de Rodas, el Faro de Alejandría y, por supuesto, los Jardines Colgantes de Babilonia. En la actualidad, solo se conserva una de ellas, la Gran Pirámide de Giza. Su estructura data de hace más de 4.000 años, pero fue construida tan perfectamente que sigue en pie hasta el día de hoy. De hecho, se considera la octava maravilla honorífica dentro de las siete maravillas del mundo moderno. La historia cuenta que las tierras bañadas por el río Éufrates aportaban con generosidad abundante fertilidad a los alrededores de los jardines construidos por Nabucodonosor como una muestra de amor para su esposa, la princesa Mitis de Meda. Puesto que no hay evidencias de su aspecto real, se cree que los jardines estaban dispuestos sobre una construcción organizada en distintos niveles de terrazas, donde una frondosa vegetación brotaba y sobresalía por los balcones, creando el efecto de estar suspendidos en el aire. El nombre de Jardines Colgantes es un poco confuso, porque en realidad estos jardines no colgaban. El origen del nombre tiene que ver con una incorrecta traducción de la palabra griega cremastos, o del latín pensilis, que habla de sobresalir y no de colgar. Los jardines colgantes de Babilonia fueron presuntamente construidos entre el 605 y 565 a.C. bajo el mandato de Nabucodonosor el Grande. Según el historiador Tito Flavio Josefo, es la que más representa dudas acerca de su existencia real. A pesar de que hay varias fuentes escritas que mencionan de manera explícita la presencia de estos jardines colgantes, no se han encontrado evidencias arqueológicas que demuestren su vida en la ciudad de Babilonia. Algunas fuentes clásicas donde su existencia estaría claramente demostrada son Diodoro de Cilicia, siglo I a.C. Fue un historiador griego y a pesar de haber vivido varios siglos después de la construcción del jardín, describió el tamaño de este espacio que tendría unos 400 pies de ancho y 400 pies de largo. Estrabón, siglo I a.C. Fue un geógrafo e historiador griego conocido principalmente por su obra, Geografía, y esta es una extensa obra y está compuesta por 17 volúmenes. Por su parte, llegó a identificar la ubicación del jardín en el oeste del palacio principal de Babilonia, donde también se levantó un muro para proteger el edificio de posibles crecidas del río. En uno de los escritos, Filón de Bizancio dijo, El llamado jardín colgante, con sus plantas por encima de la tierra, crece en el aire. Las raíces de los árboles forman un tejado sobre el suelo. Si tomamos en cuenta el tamaño establecido por Diodoro de Sicilia y conjeturando que el jardín colgante podría estar estructurado en varios pisos, el consumo de agua diaria aproximado sería de unos 30 mil litros. Entonces, surge la pregunta, ¿Cómo podían abastecer los jardines con tanta agua? Bueno, recientes investigaciones llegaron a describir el método de riego, que hubiera sido mediante el tornillo de Arquímedes, un sistema que permite impulsar el agua a través de un tubo en forma de espiral y que utilizaron tanto riegos como romanos. Las investigaciones más recientes sobre este tema fueron propuestas por la doctora Stephanie Daly. Es una gran experta en las culturas antiguas del Oriente Próximo y gran conocedora de la escritura cuniforme. Ella propone que los jardines colgantes estarían en Inhibe y no en Babilonia. Inhibe también se le denominó Nueva Babilonia. Durante el reinado de Senaquerib, esto puede haber llevado precisamente a los investigadores a confundir Babilonia con Inhibe. En los restos arqueológicos analizados por la doctora Stephanie Daly, concretamente el prisma de Senaquerib, que se puede ver en el Oriental Institute Museum de Chicago, se ha descubierto que Senaquerib fue el responsable de la construcción de este espacio. Se desmitiría así la versión considerada hasta el momento válida de que fue Nabucodonosor el Grande, que gobernó un siglo más tarde. En el texto de este prisma se habla de un jardín cerca del Palacio de Inhibe, denominado como una maravilla para todas las personas. En un bajo relieve de la ciudad de Inhibe, se puede ver claramente una estructura de varios pisos con diferentes árboles y plantas, incluso una princesa, que se puede contemplar en el British Museum de Londres. Sería claramente una representación de los jardines. Aún queda mucho por investigar, pero parece que uno de los grandes misterios de la arqueología empieza a ver la luz. Les agradecemos por haber visto este video. De igual manera, sigan nuestra página de Facebook, Jardines Ortega. Suscríbanse a nuestro canal y regálenos un like. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.